Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo, feo, y hoy hay que dame banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, sigo el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy, y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, sigo el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy. Pásame la boca, que andamos en baqueo y todo luna, que viva el templo y te salga, cumplirte la vida y disfrutar. Pásame la boca, que andamos en baqueo y todo luna, que viva el templo y te salga, cumplirte la vida y disfrutar. Pásame la boca, que andamos en baqueo y ajudo. Pásame la boca, que andamos en baqueo y todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.